por ley, pero lamentablemente se convirtieron en un espacio más para el cumplimiento de rituales y formalidades burocráticas que para el desahogo real de los temas que nos preocupan. Y el objetivo es por un lado cumplir con la legalidad porque estamos obligados a convocarlas, pero por el otro es desburocratizarlas y que estos espacios sirvan para abordar con apertura, con flexibilidad, con tolerancia, con el mejor ánimo, todos los temas que son motivo de la responsabilidad de ustedes que nos acompañan el día de hoy. Estas, decía que hay que darle eficacia a estos espacios. Decía José Ángel Ávila, titular del órgano de penales, órgano de reinserción social, que todos conocen la problemática que hay en las cárceles, pero también igualmente todos los secretarios de seguridad conocen la problemática de inseguridad que hay en cada uno de los espacios territoriales que les corresponde atender.